Este mundo gira tan deprisa Miradas que se cruzan y se van La gente ni se ve, no hay tiempo que perder Nada dura mucho en ese plan Quiero ser la imagen que se queda La que sueñas cada anochecer Indispensable, única, absoluta Y ninguna puede amarte así como yo Pero qué eterno es este amor Qué eterno es este amor Si en las noches frías del invierno Hay en tus ojos una decepción Solo llámame y a tu lado yo estaré Cuidando de tu corazón Quiero ser la imagen que se queda La que sueñas cada anochecer Indispensable, única, absoluta Y ninguna puede amarte como yo Quiero ser la luz sobre tu almohada Cada día verde desperta A ser interminable cada encuentro Perpetuo Caremos hasta el cielo Porque eterno es este amor Eterno es este amor Eterno es este amor Quiero ser la imagen que se queda Quiero ser la imagen que se queda La que sueñas cada anochecer Indispensable, única, absoluta Y ninguna puede amarte así como yo Porque eterno es este amor Porque eterno es este amor 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 Gracias por ver el video